Guitarra, hermana sonora Y en una tropa florida deshoja mi corazón Con profunda inspiración suena a guitarra querida De mi lado se ausentó para más nunca volver Aquella dulce mujer que el corazón me robó En el mundo quedé yo con tristeza y emoción Destroza mi ilusión con pena y angustia Tenta, canta mi guitarra, canta el ritmo de mi canción Y la guitarra en tus notas que la me conflenecí Y que siguen junto a mis tantas ilusiones rotas Que mi alma se denota con profunda ensoñación El recuerdo y la ilusión en cuando estaba a mi lado Aunque triste y apenado llévale mi corazón Búscale en tu ritmo suave guitarra de mis amores Llévale trinar y flores, sonrisas y madrigales Le busqué entre los rosales, la rosa más encendida Y en su cáliza escondida, llévale las penas mías De notas de mi poesía, mi inspiración y mi vida Música